Una comisión estatal inspecciona la denuncia de desmonte ilegal atribuida a la empresa china Sinoidro en el municipio de San Carlos. La fiscalía señaló que la misión consiste en verificar el alcance de los daños provocados por una supuesta tala ilegal. Es una inspección ocular que acabamos de concluir con presencia de todos los sujetos procesales y algunas instituciones públicas. Lo que se tendría que evidenciar es si se respetó los 100 metros de diámetro que existen entre las riberas del río y la deforestación que hubo en este lugar. Nosotros tenemos algunos informes técnicos de ese ARPI, ¿no es cierto? Tenemos algún levantamiento planimétrico también que nos ajuntan informes de carácter técnico. La investigación, como ustedes saben, se ha iniciado recientemente. Y además de eso hemos podido dilucidar algunos alcances conceptuales como tala de árboles, deforestación, lo que es la servidumbre ambiental, etc. Nosotros como Ministerio Público lo único que estamos investigando son los hechos que a criterio del denunciante pudieran constituir delitos.